¿Qué pasa jacudos? Hoy os vamos a enseñar cómo hacer un frontside de 180mm. Bueno chavales, estamos aquí en Coveña City. Hoy os voy a enseñar cómo hacer un frontside de 180mm, claro. Para hacer un frontside de 180mm tienes que poner el pie de delante en los tornillos y el pie de detrás aquí. Donde pone el tail, la T y la E, aquí, en plan así. Bueno chavales, estos son los ejemplos. Para hacer un frontside tienes que hacer esto. No me encuentras desde el frontside tío. ¡Sigue a mis sota! ¡Wow! ¡Qué sexy tío! Te lo juro, me están soltando los bachos. ¡Abeja maya man! Mucha policía, poca diversión man. ¡Yeah! ¡Gracias! 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 ¡Geенные, guau mástice y vendanlo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, guau! ¡Gracias, guau maaaaw! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! chavales espero que os haya gustado y suscribiros chavales por favor